Y sin duda una de las cosas que uno puede ver en el Emerald Princess Más que ver es degustar todo lo que tiene que ver con sensaciones, aromas, texturas Y acá estamos en el Wine Bar Fíjense que tenemos unos soportes para tres copas, para tres tipos de vinos diferentes Y por supuesto, acá estamos hablando de un variedaje entre vinos y chocolate Algo realmente muy indicado para el frío que suele hacer cuando este barco hace el tránsito entre Buenos Aires y Valparaíso Realmente es algo para probar Bueno, bienvenido a la mesa Mi nombre es Chris, de Vines Puedes construir esto solo por $15 en una persona Con una mezcla de chocolate de tres tipos de vinos De Francia, Argentina Esa es el vino que tenemos